¿Qué es la charla de la tarde? ¿Qué puede hacer un ingeniero en PNC? Gracias. Buenas tardes a todos. Yo he venido hoy aquí como parte de Capital Humano, como os decía Adrián, más que a daros una charla sobre la firma, como acompañamiento a mis compañeros, que son los que realmente os van a hablar esta tarde de lo que hace un ingeniero, cuál es el papel de un ingeniero en los proyectos de una compañía como la nuestra. No queremos hablaros de procesos de selección ni de nuestra carrera, aunque, por supuesto, después de la charla habrá tiempo para comentar las dudas que tengáis. Lo que nos interesa es contaros qué es lo que se hace en el día a día. Os voy a presentar a mis compañeros. Son Diego, César, Sabela y Ángel. Ellos os van a hablar un poquito de los servicios, del mercado, un poco para que os orientéis y también en este momento en el que estáis, de empiece de vuestra carrera profesional, que tengáis muy claro desde varias perspectivas qué es lo que hace una firma como Price. Va a empezar César, contando sobre mercado. Yo estoy aquí a vuestra disposición. Después, si queréis comentar algún tema de Capital Humano, no hay ningún problema. Muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Un viernes por la tarde, que a todos nos cuesta, la verdad, no estar fuera. En primer lugar, bueno, presentarme. Me llamo César Rueda, soy gerente de consultoría de la parte de servicios financieros en PWC. Bien, el sector financiero dentro de PWC es el sector que más reforzado se está viendo ante la situación de crisis económica que estamos viviendo y que todos conocemos. Todos sabemos el proceso de reestructuración bancaria tan importante que está teniendo lugar en nuestro país. Y es que básicamente se traduce en que los bancos se tienen que fusionar para que el sistema financiero español siga siendo sostenible. Al final, ¿qué pintamos nosotros, PWC, en todo esto? Nuestro rol aquí es acompañar a nuestros clientes, entidades financieras, a asesorarles, acompañarles, a definir, desarrollar y ejecutar todos esos programas de transformación end-to-end que permitan, al final, que la fusión se ejecute con éxito. Al final, los distintos ejes en los que trabajamos nosotros en los proyectos de transformación son el eje de la organización, de las personas, de los procesos y de la tecnología. En un proceso de integración bancaria es muy importante la parte tecnológica. Cuando dos bancos se tienen que fusionar en uno solo, esto afecta, obviamente, a todos los sistemas de información. Hay que migrar carteras de préstamos, hay que decidir cuál va a ser la plataforma tecnológica que va a imperar en el modelo. Con lo cual, hay una componente tecnológica muy fuerte. Es donde vosotros, como ingenieros informáticos, aportáis valor. No os lo he dicho, perdonad, pero yo también soy ingeniero informático. También, la actual situación económica está obligando a los distintos organismos reguladores del sistema financiero a Banco de España, la Agencia Tributaria, el IRS americano, el Banco Central Europeo. Les está obligando a imponer medidas de control muy exhaustivas, mucho más exhaustivas y más ambiciosas de las que actualmente tienen implementadas. Con el fin de mitigar, de alguna manera, todos los riesgos a los que nos estamos exponiendo por tal y como venían funcionando los bancos hasta este momento. Estos son los proyectos de adaptación regulatoria o de adaptación normativa, que también tienen un foco directo en los sistemas de información de un banco. Aquí, pues lo mismo, desarrollamos proyectos en todos los ámbitos, organización, personas, procesos y tecnología y aseguramos que nuestros clientes implanten las soluciones finales con éxito. También, hemos visto en los últimos años, como dentro de 3, 4 o 5 años para acá, como el modelo de negocio de las consultoras en cuanto a servicios financieros, está cada vez demandando mucho más perfiles tecnológicos, más que funcionales, precisamente por todos estos movimientos que os estoy comentando, todas estas reestructuraciones. Al final, todo afecta a los sistemas de información. Tenemos una necesidad muy grande en la firma de captar ingenieros informáticos. Así que yo os animo a que, bueno, cuando salgáis de aquí, nos dejéis vuestro currículum y seguramente que os llamemos para que participéis en un proceso de selección. Bueno, os voy a presentar a Ángel y a Sabela, son dos consultores senior que están trabajando en proyectos dentro del BVA y nos van a contar su experiencia personal, a nivel personal y a nivel laboral en el desarrollo del día a día de sus proyectos. Hola, yo soy Sabela y, bueno, como se ha introducido César, trabajamos en proyectos de BVA. Yo estoy trabajando concretamente en el área de fiscal. Llevamos un año implantando un sistema de información analítica que te exige Hacienda para aquellas entidades que quieren acogerse a un régimen especial de la ley del IVA. En su día ya hace, bueno, el BVA llevaba cuatro años con sus asesores fiscales haciendo un poco un análisis, business case, etcétera, para ver los ahorros que se estimaban si nos acogíamos a este régimen y, bueno, veían por ahí un potencial muy alto de ahorros. Entonces, hace un año pues nos contrataron para que hiciésemos un poco una asesoría de negocio, sobre todo haciendo foco en el sistema este que Hacienda te exige tener esta, perdón, perdón, perdonad, haciendo foco en el área tecnológica. Pongo este, a lo mejor. Pruebo con este, con este bien, ¿no? Sí, casi se oye, sí, no, sí, el micrófono. Sí, ya, no, con este yo creo que bien. Vale, pues hace un año empezamos este proyecto con el área de fiscal. Es un proyecto compartido con otra división de Price, que son los de TLS, con los asesores fiscales especialistas en IVA, con lo cual tiene un componente fiscal muy importante, que tenemos que tener una base de banca. Yo también soy ingeniera, no informática, pero bueno, como que la banca la estoy aprendiendo trabajando en PwC y nosotros hacemos un poco soporte tecnológico porque se tiene que implantar un sistema de información analítica que recoja todo lo que es la facturación del banco. Entonces, la estructura del banco, como es muy compleja, se ha tenido que implantar un sistema con unas nuevas tecnologías muy ambiciosas y para eso el proyecto se ha distribuido de la siguiente forma. Nosotros, como PwC, hemos hecho lo que es la definición de requerimientos de negocio con los fiscalistas, con la gente de tecnología y operaciones, para identificar todas las aplicaciones implicadas dentro del banco en el proyecto de RG. Una vez que teníamos la definición y el modelo de solución definido, ha entrado una segunda consultora, que es un poco más tecnológica, que es Entel, para hacer la implantación. O sea, nosotros no nos metemos en la implantación, pero sí que como la posición nuestra era bastante buena en el proyecto, pues gestionamos lo que es el proceso de implantación. Entonces, como firma nosotros desde PwC, o sea, lo que hacemos es una consultoría un poco más de interlocución a nivel negocio, pero unificando lo que es la parte del negocio con la parte de la tecnología. Y bueno, a nivel personal, yo he estado trabajando en Coritel, que me imagino que lo conoceréis, que es como la, bueno, una de Accenture, pero la empresa de outsourcing de Accenture, que, vamos, no tiene nada que ver con PwC, porque ahí es programación. Bueno, yo he tenido la suerte de hacer más análisis funcional y tal, pero es como que se vincula mucho el ingeniero informático con programar. Entonces, o sea, yo os animo a que intentéis y que luchéis por entrar en una empresa tipo PwC, porque vais a hacer una consultoría más de negocio, aunque sea en el ámbito tecnológico. Y sí que tenéis que tener, o sea, sí que trabajas mucho con los sistemas, tienes que tener claro el cómo interaccionan los sistemas y todo este tipo de cosas, pero a otro nivel. O sea, un nivel que te va a permitir tener un crecimiento muchísimo más rápido y el nivel de interlocución con el cliente es mucho más alto. Y, bueno, o sea, yo creo que en ese aspecto, o sea, es una firma en la que podéis desarrollar vuestro expertise de una forma bastante importante. Y no sé si, bueno, si es que os cuente Ángel y luego si tienes cualquier duda a nivel personal, un poco nuestras experiencias o más detalle de proyecto, pues nos las comentáis. Bueno, hola, buenas tardes. Veo que estamos unos cuantos, casi nos podíamos aquí tutear. Bueno, como comentaba César, él es ingeniero informático, yo también soy ingeniero informático, soy salmantino, la carrera la realicé en Salamanca. Y, bueno, lo primero que os voy a indicar un poco, que es lo que a mí siempre me preguntaban cuando trabajaba en este tipo de empresas. Yo primero estuve cuatro años en Accenture, luego di el paso a PwC, luego si queréis me preguntáis por qué. Ahora no me voy a entretener en ese aspecto. Pero un poco la pregunta que yo cuando llego a Salamanca me realizan los compañeros, oye, exactamente, ¿qué es un consultor? ¿Eso a qué se dedica? ¿Qué es lo que es un consultor? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues al final un consultor a lo que se dedica es a solventar problemas y a añadir valor, ¿vale? Y a establecer sobre todo relaciones de confianza. Entonces, yo en mi caso, en los proyectos que estoy en PwC, uno es normativo y otro es un poco más conocimiento del cliente, etc. Entonces, en los proyectos que son normativos, lo bueno es que siempre son retos, porque hay fechas que se tienen que cumplir y se tienen que cumplir. Si no hay penalizaciones, del Banco de España, de entidades europeas, etc. Entonces, ahí hay que coordinar a muchísimos equipos de diferentes tipologías, muchos equipos de negocio que ni entre ellos se ponen de acuerdo, equipos técnicos, porque como bien decía Isabela, no nos dedicamos a realizar la programación, sino a indicar cómo hay que realizarlo y a validar que lo que se ha pedido es correcto. Entonces, también, pues, coordinar con los equipos técnicos, de que todo se realice bien, etc. Y, pues, al final es un reto, ¿no? Llegar a unas fechas establecidas cuando a lo mejor nadie da un duro por ese equipo, por ese proyecto, y al final simplemente con sentido común, organización, aportando valor y con mucha comunicación, al final esos objetivos se consiguen y una vez que pasas a fecha y ves que has llegado, pues uno, oye, pues se siente un poco realizado, es decir, oye, pues hemos conseguido. Y luego hay otro tipo de proyecto en el que estoy inmerso, que es un poco por donde aún se puede aportar más valor, ¿no? En ese primer tipo de proyecto al final valora mucho lo que es la gestión, aportar valor, coordinación, conocimiento, y luego en este otro proyecto que estudiar actualmente, porque el otro, por suerte, ya finalizó, pues un poco conocer cómo se comporta el cliente, pues a través de los mercados, de diferentes canales, etc. Como comentaba César, en este contexto económico que estamos, si os dais cuenta, pues los bancos, no sé si queréis mucho a la prensa económica, pero al final la mayoría de sus resultados no lo obtienen de España, sino de Sudamérica, Estados Unidos, etc. Por lo cual es muy importante a la hora de poder tomar decisiones en negocio, pues conocer cómo se comporta el cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, ahora pues todo el tema de redes sociales, Twitter, LinkedIn, etc. Entonces, para poder tomar una buena decisión estas entidades tan grandes, BBVA, Santander, MAFRE, que tienen un volumen de información súper elevado, es muy importante la tecnología, ¿vale? Y por eso se requiere, y desde el PWC se necesitan ingenieros informáticos como vosotros, pues que ayudéis a solventar las necesidades que tienen estas grandes entidades y que se ayude un poco, pues a poder utilizar esa información para poder tomar decisiones. Entonces, también así un poco como resumen, por no alargarnos y por si luego queréis cualquier tipo de inquietud, al final en el día a día, qué es lo que realizamos, ¿vale? Pues bueno, lo primero, te levantas, ¿no? Te das una duchita, te afeitas, te pones el traje, porque la imagen, pues también es fundamental de cara a transmitir confianza, ¿vale? Vas, te tomas un cafecito, preparas un poco lo que es el orden del día, porque es muy importante, y esto pues lo iréis viendo, pero vamos, es a nivel de la vida, tener un poco de organización, establecer las prioridades, y luego al final pues son reuniones, reuniones, generar documentación, solventar problemas, y establecer lazos de confianza con el cliente, con el objetivo de que el cliente, en nuestro caso, BBVA, cuando tenga que pensar en un nuevo proyecto, en una nueva metodología, en algo, piense en PWC, y hasta ahora. Así lo estamos consiguiendo, de hecho, pues en BBVA se está creciendo, pues porque tenemos esa ilusión, somos bastantes ingenieros informáticos, que estamos metidos en PWC, y sí que recalcar, como comentaba Sabela, que las actuaciones que realizamos, pues son muy a nivel de negocio, es decir, no se entra en temas de tener que programar en 3270 un COBOL, habrá gente que le guste, lo respeto, pero nos dedicamos más a lo que es al nivel funcional, gestionar, administrar, y al final todos los proyectos se resumen en lo mismo, en establecer confianza con los pilares básicos, con los responsables, para que te den la libertad suficiente para poder gestionar a la multitud de equipos con los que tienes que tratar todos los temas. Entonces, yo, por lo menos, o sea, estoy súper contento de trabajar en PWC, da oportunidades de ese tipo de trabajo, y bueno, yo animaros, como os comentaba César, a que incorporéis vuestro currículum, porque sí que se necesitan gente como vosotros, y yo al inicio, cuando salí de la carrera, pues no veía a PWC como un sitio donde desarrollarme, veía más a acento, ¿no? Digo, oye, no, yo acento, porque tal, no os equivoquéis, o sea, un lugar para trabajar y desarrollar, digamos, ese negocio, esas capacidades técnicas, que te sirvan, no luego ya solo para dedicarte a la tecnología, sino a lo mejor tener conocimientos tanto tecnológicos como funcionales, para dar otro salto y cambiar un poco, pues PWC es el mejor sitio. Yo me he disculpado, voy a ponerlo aquí, me voy a sentir más cómodo. Vale, nada, en primer lugar, daros las gracias por haber venido aquí a esta hora, en segundo lugar, deciros que, bueno, que estáis ante una oportunidad única, porque en estos tiempos que solamente se oyen crisis, despidos, no sé qué, aquí os estamos ofreciendo trabajo, y trabajo que de calidad y del bueno, de verdad, ¿vale? Mi nombre es Diego Ruiz, como ha dicho Laura al principio, yo soy gerente del área de riesgos tecnológicos del sector financiero, ¿vale? La verdad es que todos hemos coincidido esta vez que somos del sector financiero, pero yo el año pasado estaba en el sector de telecomunicaciones, con lo cual os puedo aportar diversas visiones, ¿vale? Yo creo que el propio nombre lo hice todo, ¿no? Riesgos tecnológicos. ¿Qué hago yo? Analizar los riesgos tecnológicos. Entonces, mis compañeros se implantan y yo analizo riesgos. ¿Vale? Entonces, creo que hoy en día estáis viendo todo el mundo de cada vez más comunicaciones, nos vamos a la nube de Google, nos vamos al Big Data, nos vamos a no sé qué, con lo cual los riesgos tecnológicos cada día aparecen por más lados. No sé cómo hacemos, pero nos damos media vuelta y ya hemos visto un riesgo nuevo. ¿Y ahora cómo hacemos esto? ¿Vale? Entonces, creo que mi trabajo es muy simple, analizar los riesgos tecnológicos y aportarle valor al cliente para aportar esos, para parametrizar y controlar esos riesgos, establecer los suficientes controles como para que el cliente se sienta confortable con las medidas de seguridad que puede llegar a implantar. ¿Vale? Cuando mis compañeros de Capital Humano me dijeron el otro día que venía a dar una charla a estudiantes de último curso de Ingeniería Informática, que yo también, por cierto, soy informático, ¿vale? Yo empecé un poco a analizar mi carrera, ¿no? Dije, ¿yo qué puedo aportar a esta gente que le suponga de valor? ¿Vale? Entonces, un poco haciendo vista atrás y viendo mi experiencia, pues dije, yo creo que puedo aportarles diferentes visiones que muchas veces para estudiantes de último curso, porque yo me acuerdo cuando estaba en vuestra situación, que era igual, les puedo aportar valor, ¿no? Yo, antes de llegar aquí a Price, estuve trabajando en el Banco Santander. Y dices, hostia, porque así lo pensaba yo, ¿eh? Hostia, el Banco Santander, la primera empresa del país. Yo ya he llegado aquí donde tenía que llegar. Yo aquí a seguir disfrutando, no sé qué, no sé cuántos. Y llega un momento en la vida en que eres joven, tienes ganas de aprender, tienes muchísimas ganas de aprender, cosas de hacer, cosas nuevas, y te das cuenta que allí es un día a día que siempre haces el mismo trabajo, que no aportas valor, que el trabajo es muy mecánico, y que no te termina de aportar todas esas cosas que tú necesitas para crecer profesionalmente y seguir formándote, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una firma como Price te va a ofrecer diferente tipología de proyectos, ¿vale? Y ahora hacemos un pequeño… Tampoco os quiero hablar de un perfil en concreto, de un proyecto en concreto, sino que vamos a dar una vuelta por diferentes cosas para que veáis lo que os podemos ofrecer desde riesgos tecnológicos. Y que vas a ir cambiando continuamente. Clientes nuevos, proyectos nuevos, cada uno vas aprendiendo una cosa, gerentes nuevos, que vas aprendiendo de cada uno que te va ayudando a crecer profesionalmente, responsabilidades nuevas a medida que vas subiendo en tu carrera profesional, vas no solamente completando la parte técnica, que muchas veces para nuestra parte es muy importante, pero también tenemos otra parte como gestión de personas, gestión de proyectos, que también es importante, ¿vale? Entonces, por haceros un poco a todo lo que os dedicamos nosotros, ¿no? Os voy a hacer un breve resumen de proyectos o cosas que podríamos hacer. Pues mira, hacemos desde temas de planes de continuidad de negocio, es decir, qué requisitos o qué tienen que establecer las organizaciones para que si el día de mañana se les cae un CPD, se les cae una ubicación física donde tienen diferentes recursos, qué es lo que tienen que hacer para poder continuar sus operaciones. Esto hoy en día para las organizaciones es súper crítico. Si no tienen un plan para continuar el negocio, pues hay para compañías que si están un día sin poder operar, podría suponer el fin del negocio, ¿vale? Con lo cual hay que hacer un análisis, primero un análisis y luego hay que establecer las medidas. Hacemos también trabajos de tipo de controles de seguridad en bancas o en aplicaciones, ¿vale? En concreto, no vamos a entrar en bancas, en aplicaciones, para ver qué medidas de seguridad tiene que establecer para que esas medidas sean seguras. La parte del laboratorio hacking ético, que podríamos decir que es la parte más técnica, ahí hacemos desde hacking ético a páginas web, dispositivos móviles, hoy en día, pues si te podéis entender que todos los directivos quieren tener su iPad, su iPhone integrado y tal, y eso genera una cantidad de riesgos impresionantes. Otro tema, muchas compañías hoy en día se están yendo a la nube de Google, como hemos visto, ¿no? Hay, por ejemplo, un gran banco que ha decidido migrar su correo electrónico a Google. Pues bueno, eso tiene una serie de riesgos que ha habido que analizar, porque, en otras cosas, los organismos regulatorios le están pidiendo que verifique qué le son esas medidas, ¿vale? También hacemos trabajo de data quality, ¿vale? Trabajo de data quality, para que os desconozcan, es no solamente con el tema de fusiones de bancos que está habiendo actualmente, sino cuando yo decido, por ejemplo, cambiar de una aplicación a otra, tengo que tener la seguridad de que los datos de una están perfectamente en la otra. No solamente me voy a quedar con la seguridad de que migro y, bueno, pues ya veremos cómo están los datos. No, tengo que tener, tengo que hacer pruebas, tengo que hacer paralelos, para chequear que los mismos datos que estaban en un sitio están exactamente igual y que cuando aquí me salía este resultado, en esta nueva aplicación me salen exactamente los mismos resultados, ¿vale? Y un poco son los principales temas o principales áreas que estamos trabajando en estos momentos. En cuanto a empresas que podemos trabajar, estamos trabajando con las empresas más importantes del país. O sea, es que cualquier empresa que podáis pensar de Libes35, estamos trabajando en ella. Con lo cual, vais a tocar las empresas más grandes del país y vais a estar a la última. Como podéis entender, todo el tema, cualquier empresa, tanto de bancos como del sector telecomunicaciones o del sector seguro, están a la última en tecnología. Con lo cual, estáis viendo los temas más fronteros de este país y estáis ahí aportando valor vosotros, como personas, como empresa y establecéis una relación de confianza con el cliente. Y un poco yo creo que así son los principales temas que os podía comentar. Yo creo que ahora es mucho más positivo que vosotros establezcáis preguntas, que seguro que tenéis miles, porque yo en vuestra situación tenía miles, y que a lo mejor hay temas que nos estamos dejando y a vosotros os pueden llegar a inquietar y estamos un poco a vuestra disposición para poder. Si no tenéis preguntas, empiezo yo a preguntar, ¿eh? No es una clase, pero casi. ¿Tenéis preguntas? ¿Tenéis...? Yo sí quería hacer una pregunta. Sí, sí, hazla, yo creo que se oye. Es más que nada para que se grabe bien y quede... Ah, vale, vale, estupendo. Parece bien. ¿Hola? Sí. Yo lo que quería saber es más o menos el tamaño que tiene vuestra empresa a nivel personas. Nuestra empresa es que, bueno, hay muchos... No solamente está el tema de riesgos tecnológicos o el tema de consultoría, sino que como sabéis o si no sabéis os lo cuento, también tenemos una zona de abogados, un departamento de abogados, que es otra empresa, y otro departamento de financieros donde hacen auditores. Entonces, dependería del área en el que nos estemos moviendo. ¿Vale? Cuatro mil y pico, me informa Capital Humano, que somos de empleados en España, en total, de todos los diferentes perfiles. ¿Vale? También somos una compañía internacional. Tenemos presencia en más de 160 países del mundo. Y a nivel global rondamos los 190.000 trabajadores. Es lo que también nos permite poder desarrollar carrera internacional. Tenemos programas de global mobility. Cuando un profesional quiere una nueva experiencia, una experiencia internacional, pues puede solicitarlo y le enviamos un par de años a una oficina en cualquier país del mundo, pues para que trabaje allí durante dos años. Una especie de intercambio, ¿no? Y luego que vuelva a España, ¿no? Nos apoyamos también... Esta presencia internacional hace que podamos abordar proyectos muy importantes a nivel internacional. Llevado al sector financiero, las principales entidades financieras de este país están llevando a cabo un proceso de internacionalización, de expandirse al extranjero muy ambicioso. Y tienen ya presencia en prácticamente todos los países del mundo. Esto, nuestra capacidad de poderles ofrecer servicio en todas estas geografías y que solamente tengan que lidiar con un único interlocutor, PWC, pues es algo que les aporta muchísimo valor. Y algo que también hace que nuestros propios equipos de aquí estén en relación continua con los equipos internacionales. Y bueno, y nos enriquecemos todos mutuamente. Luego también quería hacer otra pregunta. Porque en su mayoría buscaréis ingenieros informáticos, pero ¿qué otros perfiles buscáis? Por ejemplo, vuestra compañera ha dicho que no es ingeniería informática. Solo por curiosidad, ¿qué eres? Ingeniera química. Es decir, que más que... Bueno, buscáis un perfil que es... Sí, perdón. A ver, yo soy ingeniera química. O sea, el perfil de ingeniero informático, obviamente, para lo que son proyectos tecnológicos está mucho mejor que de ingeniero químico. Pero hay ingenieros industriales, hay ingenieros químicos, de telecomunicaciones y luego gente también de ADE, de ADE económicas. Yo en nuestro departamento la mayoría son ingenieros informáticos e ingenieros de telecomunicaciones. Hay unos que hacer de perfiles técnicos de informáticos, con lo cual yo os animo. O sea, que... A ver, es importante que, o sea, lo que nosotros ven, o sea, nosotros hacemos proyectos que están muy vinculados con la tecnología, pero hacemos más en lo que es la parte funcional. Entonces, es muy importante montar equipos un poco mixtos en los que haya también gente de ADE, gente de informática, etcétera. Por eso es un perfil que se busca mucho de ingenieros informáticos, porque si están tres personas de ADE, pues como que nos perdemos un poco, pero... O yo personalmente, que no soy informática, pero bueno, que hay que conversar un poco los equipos y en general se hacen un poco mixtos. Y eso te permite, de alguna manera, tener una posición más de negocio, más funcional dentro del proyecto. Luego, de cara a lo que es así el perfil que comentabas, que es lo que se busca, pues se busca ingeniero informático, ¿por qué? Porque a lo mejor a la gente, como comentabas, a la de ADE, pues le da ese miedo, uy, tema tecnológico, no quiero, no quiero. Y aquí lo que se busca es gente sin complejos, ingenieros informáticos, como decía Diego, con muchas ganas de aprender, proactividad y al final que tengan ilusión por tener una carrera profesional buena. Yo te quería preguntar antes, que dijiste que habías estado trabajando en la Centura y decidiste cambiarte a poderlo hacer. Yo quería preguntarte por qué esa elección. Esto lo contesto, es muy sencillo de entender, o por lo menos para mí la decisión fue muy simple. Bueno, como todos entiendo que Accenture sí que la identificáis como una empresa donde ir a trabajar y a PwC quizás un poco menos, cosa que me pasó a mí y de lo cual me arrepiento porque hubiera preferido entrar directamente en PwC. Bueno, estuve cuatro años trabajando con Accenture, pero al final son proyectos muy, 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 muy vinculados con la tecnología. Nosotros sí que hacemos proyectos vinculados con la tecnología, pero a nivel más funcional que no a nivel tan técnico de tener que estar realizando el programa, que si la aprueba aquí, que se aprueba allá. Sin embargo, PwC te da la oportunidad de estar, y yo siempre lo digo, y perdóname el ejemplo, pero es otra liga. Es decir, está la liga de Accenture, otra, y luego está la liga de PwC. Es decir, es un nivel, digamos, superior donde tratas otro tipo de temas, todo mucho más funcionales, es más de gestión de personas, de equipos, establecer relaciones, confianza, aportar valor, y no es tanto el tengo que hacer un programa que funcione. Sin embargo, en Accenture y con su rama de Coritel, Coritel muchísimo más, pero al final Accenture también nos tocaba, pues hacer ese tipo de trabajo. Entonces, aunque yo estudié ingeniería informática, también la pregunta sería, ¿por qué estudia esta ingeniería informática? Pues, dijo, ¿qué puede tener esa liga en el mercado? ¿No? Cuando yo era muy jovencito. Digo, bueno, pues, venga, me voy a meter con la informática. Y me metí con la informática. Yo soy una persona, a lo mejor, que me gusta hacer un Linus, un Unis y estar ahí. Soy una persona que, cuando me dicen, se me estropea el ordenador, quiere arreglarlo. Pues, pues, no. Y entiendo que en muchos de vuestros casos, pues, sucederá lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ofrece PwC? Pues, una oportunidad de tener un negocio más alto, una visión más global, dedicar lo que es a gestionar personas, gestionar equipos, gestionar proyectos, siempre vinculados con la tecnología. Porque hoy en día, como indicaban, con los riesgos tecnológicos, o sea, cualquier cosa que se quiera mejorar la productividad, que en España, pues, parece que ya la estamos mejorando, pues, al final se basa en competir tecnológicamente. Yo también, disculpad, venía de Accenture. Yo estuve siete años en Accenture. Yo mi carrera la comencé en Accenture. Y un poco alineado con Ángel, Accenture focaliza más su negocio al propio desarrollo. Y Price se abstrae y está en una capa por encima. Entonces, Price subcontrata esos desarrollos. Price define y Price gestiona. Pero nuestra vocación no es desarrollar, no es programar. Nuestra vocación es liderar. Hola. Yo quería saber un poco más sobre los planes que tiene la empresa para, precisamente, ayudarlos a gestionar y que van creciendo. Si va como por segmentaciones, desde que van entrando, por niveles. Y también, después, ya que entran a alguna categoría, alguna industria en específico, por ejemplo, que están muchos en el sector financiero, que de por sí tiene una base y una teoría muy grande, ¿qué tipo de enseñanza se les da para que puedan colaborar independientemente del equipo mixto que puedan tener? Mi compañera Laura. Sí, os ayudo yo un poco, que a lo mejor desde Capital Humano tengo más esta visión, esta información. Las personas que se incorporan como new joiners o como recién licenciados se incorporan directamente a un programa de formación. Es verdad que cuando salís de la carrera ya tenéis la cabeza estructurada de lo que es una ingeniería, conocéis algunas herramientas, un poco a través de estas sesiones conocéis lo que es el trabajo del día a día o lo que es ser un consultor, pero os falta un poco esa visión de mercado de los proyectos en sí, de manera que según os incorporáis estáis en un curso directamente de mes y medio de formación específica sobre el mercado o clientes, por así decirlo, sectores, lo que preguntabas, y también un poco en habilidades de documentación, de gestión de clientes para que podáis abordar la carrera profesional ya con una formación más completada de la que habéis obtenido a través de la carrera. Sí que se empieza la carrera sectorizado, como nosotros llamamos, de hecho es lo que os comentaban al principio, ahora todos están en sector financiero, aunque él venía de Telco, precisamente lo que quería decir es que aunque esté sectorizado a lo largo de tu carrera, lo ideal y lo que es más rico para el profesional es ver un poco diferentes sectores. O sea, que aunque esté sectorizado, si tú tienes interés por conocer otro sector o los proyectos lo demandan, o sea, si tú eres financiero pero hay un proyecto en seguros que hay que hacer, pues tienes esa opción de decir, oye, yo quiero ir a seguros también. La carrera es estructurada, como te decía, se empieza como New Joiner, vas subiendo, las formaciones técnicas y en habilidades son cada año, porque cada año tienes que ir aprendiendo un poquito más y es a lo largo de toda la carrera. ¿Más preguntas que tengáis? Si tenéis. ¿Por ahí? Incluso, bueno, por completar un poquito el tema formativo, creo que los New Joiner tienen un máster corporativo cuando se incorporan en la firma. Es a través de la PWC Academy, o sea, no es un máster de posgrado, pero sí que las horas lectivas equivalen a un máster. Es un año. Sí, eso es, es un año. También hay temas de certificaciones en algunos sectores, como es el caso del equipo de Diego, en el que tiene unas formaciones específicas dentro del área de seguridad. No sé si vosotros, bueno, lo que tenéis también un advisor en algunos sectores, que me he enterado yo por ahí, gente que pide, por ejemplo, certificaciones en SAP o que por el proyecto deben tener una certificación específica de una herramienta concreta, la firma también subvenciona esa certificación. Sí, por completarla, por lo que comentaba respecto a las certificaciones, nosotros desde el área de riesgos cenológicos todos los años tenemos un presupuesto para formación. Principalmente las certificaciones que nosotros o que nos demandan nuestros clientes en todo el tema de riesgos cenológicos son el CISA, que es prácticamente tema de auditores, CIS-M, CIS-B y para la parte más técnica el FETS de hack kinético y luego también tendríamos las normas ISO 27001 o la BS2599, ahora la norma que ha salido ISO 22301. Entonces, a lo largo de toda la carrera profesional, por un lado dependen todas las formaciones más de capacidades que se encargan más a nivel general porque todo el mundo de Price, que cambia de categoría todos los años, tiene una formación y luego estaría la parte más técnica que lleva en cada una de las divisiones que ahí entraría en todas esas formaciones que os hemos comentado que también a lo largo de la carrera te permiten seguir evolucionando la profesional. Yo os voy a poner un ejemplo de formación que hemos recibido hace poco y ha sido que hemos estado una semana en el escorial conviviendo y dando un curso de finanzas porque como no somos de ingenio informática, o sea que sí que en la formación sí que se invierte y también con el objetivo de que conozcas a los compañeros, etc. No, pues me haces un curso online, ok, sino que cursos residenciales, una semana en el escorial, que yo creo que todos creemos que está bastante bien y con eso os indico que sí que es una de las apuestas fuertes que realiza la firma con sus empleados porque al final el valor de la empresa son los empleados. Hola, buenas. Yo tenía la pregunta fundamental que es que para un estudiante de ingeniería informática que está en una carrera precisamente porque le gusta todo el tema de la informática más que el tema de la administración y demás, ¿qué tiene que ofrecer una consultora como PwC para una persona que lo que le interesa es el mundo de la tecnología, el mundo de la informática en general, quizá el desarrollo también? Yo creo que hay perfiles más técnicos, por ejemplo, dentro del área de seguridad hay gente muchísimo más técnica enfocada a proyectos de hacking ético, de gestión de entidades, pero cuéntale esto si quieres que yo no me meto en chulo. Se lo sabe bien, se nota que cuando hacemos las entrevistas nos escucha bien. Yo, como bien os he comentado, en mi área todas las personas tienen un perfil técnico. Para nosotros es esencial que tengan un perfil técnico porque nosotros estamos todo el día tocando riesgos de la tecnología, con lo cual no podemos pararnos a pensar que es un servidor, que son cosas así. O sea, eso tiene que venir. Nosotros también tenemos proyectos que tocan un poco la parte de desarrollo, como serían temas de data quality o temas de gestión de identidades, como bien apuntaba Laura. Temas de gestión de identidades que hoy en día están bastante de moda es, a mí como organización, una gran organización, imaginaros Maffre, Telefónica, BVA, Santander, ¿cuántas aplicaciones pueden tener? ¿50? ¿100? Creo que están del orden de las 200. Imaginaros el volumen que supone para tener 200 personas encargadas que se gestionen de edad de alta, bajas y modificaciones de usuarios. Y si tengo una aplicación que directamente la tengo programada y cuando doy de alta se da de alta en todos los sistemas que le he solicitado y cuando doy la baja igual. Eso al final, hay herramientas que te permiten eso, pero hay que hacer pequeños interface con esas herramientas para automatizarlo. Entonces, ahí en esa parte, pues encaja gente un poco más temas de desarrollo, ¿vale? Que al final también, y en temas de data quality, al final lo que basábamos es, oye, esta aplicación hace esto y yo lo que tengo que comprobar es que la nueva aplicación va a hacer lo mismo, con lo cual, dame los datos de entrada y voy a generar para ver que los cuadros que estás realizando y todas las cosas que estás haciendo son coinciden, ¿vale? Eso en cuanto a, a lo mejor, si te gusta un poco más la parte de desarrollo. Si te gusta un poco más la parte de más técnica, pues al final estamos todo el día. Estaría la parte de hacking, que es herramientas para ver todo el día y estar viendo, oye, esta página es vulnerable en estos sentidos, hacemos pruebas de estrés de las herramientas y de las máquinas para ver cuánto pueden generar. El otro día estaba en un cliente que había detectado que su página web se caía a vez en cuando y nos ha solicitado que le hagamos una prueba de estrés y una prueba de negación de servicio, porque a lo mejor resulta que la aplicación no está bien configurada, hemos visto que está cargando demasiada información cada poco tiempo, que el desarrollo no es el adecuado porque al final, por mucho el desarrollo no está bien, por mucha tecnología y mucho servidor que le metas, al final, fácilmente te la podrían tumbar si no optimizar la aplicación para que vaya adecuadamente, ¿vale? Eso al final nos han pedido un ataque de negación de servicio a ver cuánto aguanta su página. ¿Por qué? Porque hemos hecho un trabajo y hemos dicho, oye, tenemos muchas dificultades con las pruebas que estamos haciendo, porque resulta que en el momento que lanzamos con herramientas automáticas que hemos generado consultas a la propia aplicación, enseguida vemos que la latencia de la página empieza a caer y empieza a degradar mucho, con lo cual eso puede ser síntoma de que no la tiene muy bien la página, porque la estamos saturando sin querer, porque estamos poniendo las herramientas a un nivel muy bajo para no tumbártela, porque no queremos tumbártela. Con lo cual hemos dicho al cliente, oye, a lo mejor tienes que mirarlo, no está tan bien como tú creías, ¿no? Y entonces ahí ha salido otro trabajo. Si te quieres la parte más de gestión o parte más normativa, pues normas hoy en día tenemos desde organizaciones que se quieren certificar en un SGSI. La LOPD, que como bien sabéis, seguro que habéis visto durante la carrera, cada dos años hay que hacer una auditoría bienal. Norma PCI que afecta a temas de cumplimiento de tarjetas de crédito, que afecta de lleno tanto a los bancos como a empresas, a comercio, a campo, día, cualquiera, que al final están permitiendo tarjetas de crédito, ¿no? Entonces todo eso son riesgos que tienes que securizar. Al final hay una serie de normativas que te dicen que tienes que cumplir esto, y la norma de PCI realmente creerme que es una norma súper técnica. Te está hablando de firewall, te está hablando de cómo tienes que securizar la red, eso no se aprende, eso no se aprende en dos días, con lo cual nosotros demandamos perfiles técnicos. O sea, en nuestro área... Yo creo que la diferencia, o sea, eso es una firma muy grande, como comentábamos, en consultoría como tal son 850, en el equipo de Diego son 130. La diferencia es que no vas a tener un jefe de equipo que te dice tú tienes que programar esto hasta luego, sino que vas a estar involucrado desde el minuto uno en todo lo que te demanda el cliente para poder ofrecerle una solución y en la implantación de esa solución. Es como una visión más grande, no pica esto hasta luego, sino que estás involucrado en pico esto, pero por esto y por esto, para esto. ¿Más preguntas? Creo que por allí... ¿Sí? Ahora, creo que César ha comentado que cada año se cambiaba de categoría. Sí. Entonces, vale, ¿cómo puedes en un año adquirir todas las...? ¿Tú eres César? Entonces, me he equivocado. Diego. Diego, perdón. Yo no he dicho eso. Sí, donde el comentario ha dicho tal y cada año cómo se cambia de categoría, si van a tener las certificaciones y todo esto. Entonces, ¿cómo en un año puedes adquirir todas tus competencias y ser suficientemente productivo y ahora sí cambiar otra vez? Vale. Te explico y luego Capital Humano seguro lo explica mucho mejor que yo. Capital Humano regaña si se equivoca. Como bien os ha comentado Laura, hay una pirámide, ¿vale? Una pirámide estructural donde se empieza por abajo y según vas viendo que las evoluciones normalmente, si son las adecuadas, vas subiendo. No significa de categoría. Vas subiendo y vas tomando mayores responsabilidades, ¿vale? A lo mejor cada categoría podríamos estar hablando de una media de dos o tres años, ¿vale? Pero sí que dentro de cada una de las categorías hay nivel uno y nivel dos, con lo cual vas subiendo poco a poco y el momento que vas viendo y estás preparado para subir a la siguiente categoría, pues vas subiendo. No quiere decir, no hay ninguna regla general y te miento, si te digo lo contrario, que el 100% de los casos sube todo el año. No. Pero un volumen muy alto, sí. Sí. O sea, al final, ¿cómo se hace? Es que yo creo que es imposible. Nosotros siempre decimos que un año en la firma equivale, o sea, perdón, un día en la firma equivale a cinco días de universidad. Lo que comentábamos de no es que te van a dar este proyecto y esta es tu parte y no ves nada, es que al ver todo lo que comentaba Sabela de ir a estar con compañeros de ADE, con compañeros del despacho. O sea, al final es que es todo el rato aprender. O sea, aparte de formación técnica, formación en habilidades y formación en los proyectos, al final, cuando te ves al año siguiente, cuando empiezas de junior y al año siguiente te miras y ves a los que están de junior como estabas tú, te das cuenta realmente de lo que has aprendido. Además, todos tenemos un putor, cada proyecto que haces tienes una evaluación que te dice oye, esto lo has hecho súper bien, pero deberías mejorar en tu relación con el cliente. Oye, relación es súper bien, pero normativa, estudia un poco que vas flojo. Entonces, al final, todas las evaluaciones, la formación y el proyecto van haciendo que cada año vayas adquiriendo más habilidades. Más preguntas, si hay. Venga, por el fondo que seguro... ¿Estamos ya? ¿Nos vamos de tiempo ya o qué? No, porque, bueno, damos dos minutitos más porque os quiero hacer yo también una pregunta, ¿vale? Ah, vale. Entonces, sigue súper bien. Vale, entonces, si hay tiempo, ¿vale? Lo ha introducido Sabela, lo de que nos dediquéis más al área de negocio. Y, entonces, bueno, yo hace poco descubrí cosas que Business Intelligence, mejor lo habéis comentado vosotros más, qué tipo de cosas de Business Intelligence y cosas relacionadas en PwC se realizan y qué proyectos están relacionados con eso. A Sabela le gusta mucho el Business Intelligence, nos decían la comida. Nosotros, PwC, PwC tiene una línea de servicio puramente dedicada al BI, al Business Intelligence. Nosotros, por ejemplo, en PwC tenemos un equipo de unas 60 personas trabajando en la plataforma informacional del banco. Al final son proyectos informacionales, son proyectos de BI, donde tienes que hacer un... Donde inicia todo el BI, inician los sistemas operacionales del banco, que son los que generan las transacciones, son las aplicaciones del día a día con lo que trabajan los clientes. Estos sistemas operacionales generan una información que hay que cargar en el Data Warehouse, con unas ETLs, unos mecanismos de extracción de la información, transformación de esos datos y cargan los sistemas informacionales y Data Warehouse. Para luego, al final, el output de todo esto es generación de cuadros de mando para que la alta dirección pueda tomar decisiones. Yo cuando hablo del BI digo, es un retrovisor, es como un espejo retrovisor. Yo tengo todos mis datos, toda la historia, qué es lo que ha pasado en mi organización, miro y en función de eso veo cómo está la situación y puedo tomar decisiones de negocio. Ya si la complicamos un poquito más, entramos en modelos de predicción, ya con algoritmos de predicción, analítica, ya entramos en Big Data. Pues nosotros estamos, en BVA, estamos muy posicionados, por ejemplo, en todos estos ámbitos. Y ahora acabamos de comenzar proyectos de Big Data bastante interesantes. Es una tecnología... Bueno, yo creo que ha existido siempre el paradigma, lo único que las fuentes de datos ahora son mucho más heterogéneas, han aparecido el concepto de redes sociales, información desestructurada, todo esto hay que aglutinarlo para hacer BI de ello, entenderlo, aglutinarlo y sacar información y hacer predicciones sobre qué es lo que va a pasar. ¿Qué está diciendo el cliente hoy de mí en las redes sociales? Pues todo esto es Big Data. Pues nosotros llevamos muchos proyectos de esa índole también. Y con todos estos riesgos tecnológicos que hay que controlar. Bueno, pues ahora sí, si no tenéis una pregunta más, este es el último momento para vuestra oportunidad porque vamos a cerrar ya, ¿vale? Así que nada, si les queréis decir vosotros algo más, animadles a alguna cosa. Y yo quería comentarles que los que estéis interesados en participar en el proceso de selección o en tener algún tipo más de información de la compañía, podéis dejarnos currículum o mail o a través de la página web podéis aplicar a la compañía. ¿De acuerdo? Muy bien. De hecho, complementando lo que os ha dicho Laura, ayer, si estoy seguro, creo que sí, se mandó un correo a todos los que teníamos registrados con un contacto de PwC. Así que a esa dirección, pues si estáis interesados, podéis mandar ahí vuestro currículum, ¿vale? Pues muchas gracias a los cinco por compartir este rato con nosotros y encantados de teneros aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.